Música Bienvenidos a la más completa información deportiva Fueron entregadas oficialmente las obras en el patinódromo de Tuluá por parte del alcalde de los tulueños las cuales beneficiarán a deportistas del municipio y la región El alcalde Gustavo Vélez Román reinauguró las obras de restauración y remodelación de la pista de patinaje ubicada contigo al Coliseo Benicio Echeverry escenario deportivo que se transformó en su totalidad ajustándose a las normas establecidas por la Federación Colombiana de Patinaje Realmente me siento muy satisfecho pero sobre todo muy orgulloso de poder invertir los recursos de los tulueños de los impuestos de los tulueños en atención a las necesidades de nuestra comunidad y en este caso específicamente a la adecuación de espacios y escenarios deportivos que benefician a nuestros niños y a nuestros jóvenes eso nos llena de una inmensa satisfacción, de una inmensa alegría vamos a estar permanentemente trabajando en cada una de las dependencias para asignar los recursos, para hacer un monitoreo permanente de cada uno de los espacios que se han construido, se han recuperado para garantizar entonces que a través de ese mantenimiento permanente las inversiones no sean tan altas sino que las inversiones sean constantes y eso seguramente va a llevar a que cualquier intervención que se haga por parte de la administración municipal surge un efecto mucho más positivo con la menor utilización de recursos En el coliseo cubierto se adecuó la cubierta para evitar la filtración de agua además se remodelaron completamente las habitaciones y se realizó un proceso de enlucimiento de los espacios de boxeo y judo mientras que en la pista de patinaje la intervención incluyó el levantamiento de toda la pista para tratamiento de juntas se selló el piso con el late requerido y se ubicaron nuevos barandales de acuerdo a la normatividad vigente Venía en un deterioro bastante visible en toda la parte del cerramiento anteriormente se utilizaba como una madera plástica que estaba alrededor de la misma y también tenía unas grietas en toda la pista que por supuesto por tratarse de un deporte de alta velocidad pues era muy delicado y necesitaba una intervención pronta para evitar accidentes graves para nuestros deportistas El alcalde de los tuleños Gustavo Vélez Román y la directora del Inder Tuluá, Carol René Verón entregaron a los deportistas de la ciudad obras por más de 540 millones de pesos e implementos deportivos por un valor de 55 millones de pesos para reforzar la práctica de las diferentes disciplinas